Que guapa Porque es una señora, no se avienten Señora emocionada me imagino Que consejo le das señora Que consejo le das Que consejo le das Que consejo le das Gracias Que es tu papá Las hijas No hombre, yo soy la mejor hija de mi Oye, yo sabía que tuviste una participación especial En toda esta parte de la organización Veníamos a tener una participación especial en la boda Pero se logró todo muy bien ¿Cómo te sientes? También debía tu papá feliz Pues muy bien Lo más importante es que le estén feliz ¿Qué le deseas a tu papi? Es un día tan especial Mucha felicidad siempre Muchas gracias